Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Para esta ocasión les traigo la prueba del HTC 10 En este caso en resolución Full HD Voy a hacer otra prueba con 4K Como podrán ver, tiene una buena interpretación de colores Un buen enfoque por cierto Tiene un enfoque super rápido Me gusta sobre todo porque te deja activar la función de audio en alta calidad Es algo que no lo había visto en otras marcas Por ejemplo ahí, recupera rápido el contraste Todo este tipo de cosas Me gusta, voy a caminar un poco a ver que tal va con su estabilización Al menos lo que vemos en pantalla me muestra una estabilización estupenda Nada de que quejarse Como luego repetir, me gusta esto de que tenga un audio de alta calidad A ver los rojos como lo interpreta La pantalla me muestra una buena interpretación por cierto A ver, algo en detalle Vamos con Enfoca bien A ver, voy a darle en pantalla Y hace un buen trabajo en realidad el equipo Me gusta esto, queda un enfoque excelente Y ahí perdí el foco porque está Con el enfoque Ahora sí Cuando le das a la pantalla sí se demora Pero es algo normal A mi parecer Dentro de todos los equipos Los verdes lo muestran naturalmente Aunque un poco apagado al comienzo Pero después Ahora sí, muestra un buen color No sé Les dejo la opinión de ustedes Son casi dos minutos de grabación En cuanto a estabilización En cuanto a sonido En cuanto a la calidad El contraste que recupera súper bien El enfoque que hace un buen trabajo Como podrán ver Hace un buen trabajo el equipo Así que ya sabes HTC ha hecho un buen trabajo en este caso Son 12 megapíxeles Que HTC se está luciendo esta vez Y ahora vamos con la prueba en 4K